Las críticas no han parado contra la alcaldía de Medellín, luego que pusiera en marcha la campaña digital Hazte el Amor, que sugiere la masturbación para mejorar las condiciones de salud mental. Ante la lluvia de comentarios negativos, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, salió al paso y catalogó como mojigatas las reacciones negativas. A juicio de la autoridad municipal, la campaña busca normalizar la sexualidad e impulsar su conversación dentro de los hogares, hecho que respaldan sectores de la sociedad en la capital de la montaña. Pienso que la masturbación debería dejarse a un lado, debe ser un tabú y aceptarse porque esto es amor propio y no es necesario tener otra persona al lado de nosotros para poder satisfacernos. Opino que la masturbación debe ser algo muy normal porque uno tiene que conocerse, amarse y querer explorar su cuerpo de diferentes maneras. Siento que es importante educación sobre el tema porque sobre todo desde la religión y desde nuestras casas nos enseñan que está mal, hay mucho tabú respecto a eso que nos van a ir al infierno, que es un pecado, un montón de cosas. No es malo, porque pues es tu cuerpo, cada quien decide qué quiere hacer con su cuerpo, ¿no? Me parece importante que el alcaldía haga este tipo de... Santiago Bedoya Moncada, encargado de la entidad de juventud, también se pronunció y señaló que llegó la hora de quitarle los peros a la masturbación y reconocer los beneficios.